Ella voló sin avisarme Y me dolió cuando se fue Ella pensó que al dejarme Olvidaría y olvidé Jamaica destino final Un día por fin escribió En una tarjeta postal Donde el sol casi me quemó ¡Qué mágico lugar! ¡Yamaica! ¡Yamaica! Oye, qué místico placer Estuvo prohibido en plena playa Me recibió cuando llegué En mi pecho de pasión estalla Cuando su noche respire ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! ¡Qué mágico! ¡Yamaica! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!